Así es, la víctima fue auxiliada por vecinos y familiares y lo trasladaron hasta el hospital universitario donde los médicos confirmaron su deceso. Los criminales interceptaron a la víctima y luego de cometer su objetivo escaparon en una moto que la dejaron estacionada a pocos metros. Les contamos también que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a un hombre que circulaba por las calles 29 y Brasil. La víctima recibió más de 10 impactos de bala y en la escena la policía levantó 16 indicios balísticos. El hombre asesinado había salido hace un mes de la cárcel y contaba con 6 antecedentes penales por distintos delitos. Los sicarios escaparon luego de cometer este crimen. De eso hablamos todos los días en Guayaquil. Violencia y más violencia. La mayoría de este tipo de ataques se sigue efectuando con dos personas en una moto, pese que hay en rigor, en plena vigencia, una ordenanza municipal que prohíbe que dos hombres circulen en moto en horas de la noche y madrugada. Sin embargo, esa ordenanza no se cumple. Y eso que, por ejemplo, se entiende que en el puerto principal hay acciones especiales coordinadas de la fuerza pública para evitar que la violencia siga repuntando, pero vemos que realmente los resultados todavía no se evidencian con la contundencia que se esperaría. Sí, todo queda lamentablemente en promesas y en palabras bonitas.